¡Suscríbete al canal! Y hoy estamos en... París Vamos a hacer un... ¿Qué comemos en un día vegano? Lo hacemos en París Y hemos grabado el desayuno Ha sido un poco a duras penas Sí, un poco porque no sabíamos bien qué hacer y todo eso Y yo estaba por grabar un vlog Pero no sabíamos si íbamos a hacer el video este de qué comemos en un día vegano Entonces, nada, como que la intro la hacemos ahora Porque no sabíamos bien qué hacer, no nos decidíamos Pero ahora sí ya nos decidimos El desayuno fue lo que les mostramos recién Que bueno, mucha opción vegana no había en el hotel Porque estamos en París, en París no hay tanta... Parece como que no hay mucha cosa vegana Pero lo hay Lo hay, lo hay, pero no es tanto como Barcelona y otros lugares Estamos en el pequeño palacio, el petit palais El pequeño palacio, que muy pequeño no es Y el gran palacio que está enfrente Hoy tenemos un día de actividades y recorrer un poco París Estamos acá con la Ultra Brit Que nos trajeron a ver a The Cure Ayer fuimos a ver a The Cure Que por cierto, conciertazo Lo vimos a 20 metros A 20 metros a Robert Smith El caso que Ultra Brit se está reportando Porque bueno, nos trajeron a París y todo Y lo vamos a recorrer Tenemos un guía también que nos explica un montón de cosas Vamos a hacer un vlog Y vamos a mostrarles qué comemos hoy ¡Gracias! Llegamos al lugar, chicos Se llama... Ex No es un lugar vegano ni vegetariano Es como un lugar de comida rápida Así, tipo ensaladitas Y todo eso Es muy común comer comida rápida Y hacerte una ensalada aquí en Francia Nos lo dijo el de Boila Que está aquí en París Y es como la costumbre Te vas a un sitio, comes rápido Y en vez de, yo qué sé Te dan un filete así empanado Pues te dan una ensaladita rápida Una ensaladita rápida Liviano Eso es lo que les digo No es vegano ni vegetariano Pero parece que hay opciones veganas Vamos a ver qué tal Y a buen precio Porque París es caro Pero estuvimos viendo las reseñas en Google Y parece que es baratito Miren, chicos Tenemos... Acá, por ejemplo, esto tiene todo queso Acá puedes agarrar panecitos y salsitas Bueno, pero mirá, por ejemplo Aquí eso está ahí Es veje Lo pone ahí Ah, mirá No sé si vegano o vegetariano Rosmarino, pasta No, no es vegano Es vegetariano, tiene queso Todo esto tiene queso Sí, pero por ejemplo Es una de acá al lado Pero esto es vegano Son unos pastelitos Qué bueno Todo esto es vegano Y viene... Tenemos más ensaladitas Aunque esto tienen... Tienen plástico todo Pero bueno Bueno, chicos Este va a ser nuestro almuerzo, ¿no? La verdad es que con el calor que está haciendo Lo mejor es comerte algo fresquito Sí Y que nada más fresquito que una ensalada O una pastita así También como esta Y aparte La ensaladita Tiene tabule Abajo Un poquito liviano Para... ¿Eso qué es? Lo mío es hummus Esto parece una especie de verduras así como asadas Tipo berenjena, pimiento Tomate Cagacín, cebolla Un falafel Zanahoria también así hervida Y una ensaladita aquí Lo mío son unos fideos con verduritas Champiñones Y un vacamole Bueno, un pancito natural Y la ensaladita Lo malo es que esto es plástico Pero lo bueno es que esto Y esto es tipo reciclado Y los cubiertos son de madera Así que es bastante eco el lugar Bastante, bastante, bastante Hay gente ahí arriba, chicos No sabía que se podía subir ahí arriba Bueno, ni yo ni Hans No teníamos ni idea Miren toda la gente que hay ahí Ahorita vamos a Trocadero En Trocadero no bajamos de acá Porque ahí hay un mirador genial Tomamos unas fotos Genial, vamos a ver Y nos regresamos Ya en metro Sin caminar, sentados, tranquilos Hasta Montmartre Montmartre visitamos Que es el Meli Donde vive Meli El cine, la película Y de ahí tomamos el 4 Tranquilos, sentados Que nos lleva hasta San Michel Chicos, estamos en el mirador De la Torre Eiffel Y acabamos de ver un puesto Justo al lado De comiditas Vamos a ver si hay algo vegano En la Torre Eiffel En la Torre Eiffel Yo creo que los helados son de leche Les voy a preguntar Pero creo que son de leche Sí Todo esto tiene manteca Seguro que todo esto tiene manteca Sí, tiene pinta ¿Más salado? También hay maíz Que eso obviamente sí que es vegano Yo creo que es Pero pará Porque no sabemos si es salado o dulce Salado, sí El dulce es de colores No, en Argentina no El dulce es así igual Bueno, como bien pudieron ver Poco y nada, la verdad Si sos vegano Y venís a la Torre Eiffel Traete tu comida Porque Te vas a cagar de hambre Te vas a cagar de hambre Basically hay mucho sol No veo nada Estoy súper china Estamos Reventados Reventados Mal, 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 mal Mal, mal, mal Ahora que acabamos de ver La Torre Eiffel Desde el mirador Creo que vamos a ir Al barrio Donde se grabó Amelie Vamos a ver si hay algo vegano Por ahí también Hemos llegado Se ve que esta es la cafetería De la película de Amelie Bueno No es gran cosa Pero aquí está la cafetería Carne en muerte Aquí estamos en Montmartre Que es uno de los últimos sitios de París Que es todavía como un pequeño pueblito Lo que queda de más auténtico todavía La verdad que está simpática hasta el calle Mirá el arco ahí Mirá el molín ¿Cómo se dice el molino? El molino El molino El molino hay Lo compramos por 10 Chicos Pero no sé Hace como 10 cuadras Que estoy mentalizando Tomar algo Y no encontramos Un lugar para tomar una bebida ¿Me entendés? No puede ser Parece que Le está bailando El tango de la muerte El tango de la muerte Está en un lugar Un poco caro Pero Vamos a pedir un helado Y un licuado La verdad que tiene su presentación Bueno Nos pedimos helado Obviamente vegano De esto que era Han se pidió Mango y limón Yo me pedí La fresa Y el chocolate Amarguito Y Que lo estaba por pedir Que no nos ponga la pajita Pero El chabón no entendía nada Inglés Hablaba súper mal inglés Esto es de Fresa y frambuesa A ver Te va a encantar ¿Sí? Te meneo Se estaba muriendo Y estaba algo fresco Y así Al helado Es que encima Cuando nos hemos levantado Hacía 22 graditos Y digo Uy no se está tan mal No sé qué Y Me he puesto las botas Y todo Horrible Está riquísimo Está súper rico El de fresa El mío El de fresa Vamos a volver al hotel Ahora estamos en eso Estamos llegando ya Vamos a descansar un rato Porque no damos más Está todo el grupo Fulminado Lo bueno es que estamos Todos sincronizados Con el cansancio Así que Teníamos un par de actividades Programadas Pero estamos cansados Así que vamos a descansar Y Luego vamos a cenar Vamos a ir a cenar Una pizzería Pizzería vegana Porque tengo un montón de ganas De comer pizza vegana Yo también Y aparte he visto que Es muy recomendada esa pizza Sí Y tienen pizzas muy buenas Tienen como Queso Y todo eso Está bien Y el lugar es bonito Y luego vamos a ir a topar algo Y luego Más tarde Nosotros vamos a salir A una fecha de tecno Así que Necesitamos reponer energía Sí o sí A dormir ya Hola chicos Estamos acá en el dormitorio Esperando para salir Vamos a salir ahora A comer A la pizzería esta Y luego nos vamos a sumar Al grupo De vuelta a la Ultrabrit A tomar algo Van a salir Van a hacer unos tragos Es la última noche Así que hay que festejar Y después nosotros Nos viene genial Porque va a ser tipo previa Y después de ahí Nos vamos a Romper todo Acabamos de salir Del hotel Y pongo en el Google Maps Para ir a la pizzería Y está cerrada A las 10 de la noche 10 de la noche Un sábado No sé Me parece como What the fuck Nada Buscamos otro lugar para ir Y vamos a ir Un Maus Vegetarian Que también hay en Barcelona Que no hemos ido tampoco Al de Barcelona Así que va a estar bien probarlo Sí va a estar bien probarlo Y tienen como varias cosas Para comer ahí Así que armaremos algo al gusto Y ya está ¿Sabes qué? Tenía un montón de ganas De ir al Maus ese Es verdad Desde que somos veganos Que siempre pasamos por delante Y siempre decimos Vamos a ir Al final nunca vamos Pero nunca vamos Lo tenemos que probar en Francia Para ver si nos gusta Perfecto Tengo ganas de ir Nos subimos a las sillas Antes de ir Está alta esta mierda Sorprendido con la contaminación Que hay Se ve un montón Toda la polución ¿No? Sí, exactamente Se ve como así como humo Sorprendente La verdad es que para ser Pleno verano Hace fresquito Se está bien en la calle Está bien Se está bien Activismo francés Métro Métro Oh, está re lindo La verdad es que esta zona Está llena de restaurantes Llegamos al sitio Vegan fast food Para comer Calle Cero Al final vamos a coger Una mouth menú Para los dos Que te viene con unas patatas fritas Y una bebida Así que Super bien Bueno chicos Entonces Este es el menú Si Las es customizado Abajo tiene 5 falafels Con hummus Y le podes poner arriba Lo que quieras Cebolla Aceitunas Mayonesa Las dos fritas Y el mío acá También customizado Y las bebidas Lo bueno es que Íbamos a pedirnos El que viene en bandeja de plástico Y dijimos No, no Vamos a evitar el plástico Y bueno Salvo el agua Sí señor La verdad es que Es una comida completita Esta Con el hummus Las laturas El falafel Todo Chicos Acabamos de cenar Hemos cenado Súper Súper bien Súper bien Y encima Apagaron la música Justo De casualidad Estábamos re tranquilos Re tranquilos Re cómodos Lo que estaba diciendo antes Que para mí El kebab es una comida Súper sana Porque tiene proteína Tiene verdura Tiene hierro también Que te aportan vitaminas Y todas esas cosas Y aparte Tiene un poco de grasa Por la salsa Entonces para mí Es un plato súper perfecto Sí Y porque el falafel Está rebozado El aceite Entonces Un poquito de grasa Tiene Hola Que nada Eso Que es un plato Súper completo Casi me pego con uno Sí Que no sé Y te puse a brudar Con la cámara No sé Bueno Ahora tenemos que ir Vamos bordeando el río Todo derecho Porque vamos a unirnos Al grupo de vuelta Esto es el río Sí ¿No? Sí Sí Tenemos que caminar Todo este río Ir bordeándolo Para allá Que por cierto Este es el río Sena Para quien no lo conoce Sí, seguro Sí, obviamente Sí Es el río que cruza París Sena no hay otro Bueno Vamos a unirnos con el grupo ¿No? Esta fue la famosa iglesia Que hace un par de meses Se quemó Obviamente Como podéis ver Por aquí La torre no está Que fue lo que se cayó Echa polvo Por todo internet Salió el vídeo Bueno Ya lo están reconstruyendo Normalmente Con tantos millones Y millones de euros Que donaron En un día Loco Ya podrían donar Todo ese dinero Para salvar el Amazonas El puta Amazonas Loco Esta parte Por acá Me recuerda mucho De Roma Hay una parte De Roma Que es muy así Hay un río Y las bicis Los ejecutos así Bueno A ver Toda Europa es parecida Pero esta parte En particular Me recuerda mucho De Roma Llegamos gente Estamos acá Al lado del río Sena Oigo decir Estamos acá Todo el tiempo Estamos acá Estamos acá Las frases Típicas De los Nos vamos a estar allá Estamos aquí En el río Sena Al lado Estamos haciendo picnic Se ve que hacen como una especie de picnic Por aquí alrededor Y está bien Está muy bien Está bien Sí, está súper chill El ambiente Les voy a mostrar un poquito Estamos en frente De la isla de San Luis Que nos han dicho Que fue una de las primeras partes Habitadas de París Hace más de 2500 años ¿Por qué? Porque obviamente Es mucho más seguro Defender una isla Que defender una llanura Entonces Habitaron eso Y actualmente Es uno de los sitios Donde el metro cuadrado Está más caro Del mundo 30.000 euros En metro cuadrado O sea Anoche Grabamos un poquito El picnic Y pasaron cosas Pasaron cosas Se puso un poco pesada La noche Porque Uno del grupo Le intentaron robar Al final no le robaron nada Pero estaba dentro La noche Porque había gente Que se notaba Que estaban ahí Atentos A ver quién No miraba Para robar Al final no tuvimos que ir Y todo Nosotros igual nos fuimos Justo a la fiesta Que queríamos ir Al tiempo perfecto El caso Que no dormimos Casi nada El caso Que nada chicos Esperamos que les haya gustado El video Todos no olviden Dejarnos un like Me gusta 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 Me gusta